En el Banco Popular, las grandes personas son tan importantes como las pequeñas. Por eso, en ahorros no tenemos cliente chico. Todos abonan o retiran en cualquiera de nuestras 91 oficinas interconectadas en Lima y 190 en todo el país. Ahorren el Banco Popular y ahorren se molestan. El Banco Popular sirve jamás. Somos nuestra América, un solo cielo, una sola patria, una línea que nos unere. Aero Perú, Aero Perú, eres nuestra América, nuestra gente, nuestra bandera. Esta manera tan nuestra de llevarte a donde tú vas. Aero Perú, somos nuestra América. Acoger al turista y enseñarle lo nuestro es amar al Perú. Cuida, cuida, respeta al turista, día a día, ya de acogida, muestra, 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 orgullo, solo nuestro. Que cuidando, guiando y mostrando, lo acoges mejor. Este es mi nuevo cajero Multirred y también el nuevo cajero de todos los clientes del Banco Continental. Banco de la Nación, Popular, Interbank, Surmebank y la Caja de Ahorros de Lima. Buenos días, ¿qué operación desea realizar? Mi cajero Multirred habla y me ayuda con mis operaciones. Su código está equivocado, marque otra vez por favor. Ay, perdón por hablar, me confundí. Recuerde, si usted es cliente de alguno de estos bancos, Multirred es solo para usted. Y si no es cliente, ¿qué espera? Señora, su dinero. Hay cajeros Multirred en todo Lima. Señora, su tarjeta. Ay, perdón. Multirred, solo nosotros podemos brindarlo, solo usted puede tenerlo. Enrique, deme un kilo de pollo. Aquí está, son ciento veinticuatro. ¿Cuánto? Pero si el kilo de pollo está en noventa y cuatro. Entonces no hay pollo. Enrique, ¿cuánto dijo que costaba el pollo? Ciento veinti. Solo noventa y cuatro, Inti. Pero mañana no hay pollo. Enrique. No hay pollo. Sí, sí hay pollo, con llapa. Defendamos nuestra economía. No te chupes. Denuncia al especulador. Pentagonal Internacional de Básquet Masculino, torneo Nuevo Coliseo, Ciudad de Lima. Cuba, Perú, Uruguay, México, y el primer equipo de atletas en acción de los Estados Unidos. Seis fechas del veintinueve al cuatro de mayo. Torneo Nuevo Coliseo, Ciudad de Lima. Extraordinaria inauguración que usted disfrutará en directo por Canal Siete. Definitivamente el canal del deporte. La agricultura ya tiene su programa. Surco. Aspectos legales, campañas del sector, precios, créditos, nueva tecnología, información agroclimática. Surco. Este y todos los lunes a las seis de la tarde por Canal Siete Televisión. Todo el día, el espectáculo de la información solo se lo ofrece TV Perú. El espectáculo de Perú. No se debe perder esta riqueza con ningún programa. Hay aquí un hambre de pan. Por el bien del Perú no puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Yo deseo que no seáis hambrientos del pan de cada día. Que seáis hambrientos de Dios, mano de pan de cada día. Jesús es el pan de vida que se ofrece y nos espera en la Eucaristía. Esto nos compromete a solucionar el hambre de pan. Desde el cantar de miocita hasta bodas de sangre de García Lorca. Lo que usted siempre quiso tener y sus hijos deben leer. Esta extraordinaria colección de los 26 mejores libros cada semana gratis con su revista Agente. Esta semana, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Gratis con su revista Agente. ¡Gracias!